Sí, muy buenas tardes a todos ustedes, señor presidente, señores alcaldes, gobernadores y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Las inversiones del Instituto Nacional de Vías en la región oriental, 6.3 billones de pesos, hemos construido inclusive hasta doble calzada en un tramo de la vía Bucaramanga-Cúcuta y lo más importante en esta zona, la pavimentación de carreteras, 433 kilómetros de vías pavimentadas, 1.392 kilómetros de vías mejoradas y rehabilitadas sobre la Red Nacional de Carreteras y en la red terciaria, 297 kilómetros de Placa Huella, 8.285 kilómetros de vías terciarias intervenidas. De los 273 puentes de Limbías, 75 fueron construidos en esta zona, 55.000 empleos y benefició a 4 millones de habitantes. Y empezamos en el departamento del Putumayo, 1.2 billones de inversión en este departamento. Aquí un ejemplo, la vía denominada el Corredor del Sur entre el Puente Internacional de San Miguel y Santa Ana, 101 kilómetros, más de medio billón de pesos de inversión, 96 kilómetros dejamos listos. Aquí tenemos el Puente de Guamués, por 12.900 millones de pesos, un bellísimo puente que reemplaza a otro existente de malas especificaciones, el puente sobre el río Putumayo, un puente de 320 metros de longitud, que prácticamente conecta ahí muy cerca a lo que es la vía de Santa Ana a Mocoa. Igualmente, en la ciudad de Mocoa hicimos la perimetral, está en construcción, ya muy próxima a terminarse, la perimetral de Mocoa. Y dentro de las obras de reconstrucción, el Puente de Mulato, con inversión de más de 3.000 millones de pesos, también estamos haciendo otro puente, que es el Puente de San Goyaco. Y en el departamento de Caquetá, también hemos hecho muy buenas inversiones en la Red Nacional de Carreteras, 785.000 millones de pesos invertidos. Aquí tenemos la vía que va de Florencia hacia el norte, hacia Puerto Rico, San Vicente del Caguán, más de 300.000 millones de pesos invertidos, 75 kilómetros vamos a dejar listos, quedarían faltando solo 26 kilómetros, puentes como el Monte Cristo, puentes como el Orrapiwasi, puentes como Margaritas, que están en ejecución en este último contrato que estamos haciendo. Inclusive, hay un puente que hemos denominado el Viaducto de la Paz. Ese viaducto es de 130 metros de longitud, que está entre Florencia hacia el Doncello. Igualmente, hacia el sur, tenemos 58 kilómetros de pavimentos ejecutados, una inversión mayor a 300.000 millones de pesos. Aquí tenemos la vía entre San José del Fragua hacia la Fragüita, aquí un paso nacional, y este punto bellísimo que queda en la zona de la Fragüita, donde una montaña es partida por el río. Puente Yumal, que era el que íbamos a ir el día de hoy, un puente ya terminado y en servicio, y adicionalmente un puente que ya vamos a terminar muy próximamente, que es este puente de San Pedro, que falta construir un acceso, que ya lo estamos ejecutando. Y los pasos nacionales en pavimentos rígidos. Todos los municipios del Caquetá, le fuimos haciendo los pavimentos rígidos en los pasos nacionales por los municipios. En el departamento del Meta, también una inversión superior a los 300.000 millones de pesos. Aquí hicimos una carretera muy importante, que era la vía San Juan de Arama-Mesetas con el Ejército Nacional. Este es un proyecto muy valioso, por lo que representa para el posconflicto, para la paz, la transformación que se ha venido dando en esa zona, tanto de actividades productivas como también el turismo. Estamos ahora con un recurso de FONADE y del Instituto Nacional de Vías continuando la vía entre Mesetas hacia la Uribe, en este departamento. Igualmente, en el departamento de Casanare tuvimos inversión en una transversal que beneficia a este departamento, que es la transversal de Cusiana. Se hicieron varios viaductos, como este, que está mostrando las imágenes, 265.000 millones de pesos de inversión. Hicimos también rehabilitaciones en los tramos entre Pajarito y Agua Azul. Y también la vía más importante del Casanare, en dirección hacia el departamento de Arauca, entre Yopal y Atocorosal. Hicimos procesos de rehabilitación, aproximadamente 63.000 millones de pesos invertidos en esta gran carretera. En el departamento de Arauca, también hicimos inversiones importantísimas, ya la reseñaba el señor viceministro, en el tramo Tame-Arauca. 27 kilómetros de vía rehabilitada. Ya también hay interés de parte del gobernador de Arauca para hacer inversiones con los recursos de OCAD Paz para complementar en esta vía y también obras por impuestos para hacer inversiones en este corredor que comunica los departamentos de Arauca con el Casanare y con el departamento del Meta. Igualmente, en el departamento de Guaviare, una obra que usted, señor presidente, tuvo la oportunidad de visitar recientemente, la vía entre Granada y San José del Guaviare. 209 kilómetros es ese corredor. Nosotros terminamos los últimos 44 kilómetros con una inversión de 134 mil millones de pesos. Esta es la obra que entregó este gobierno para mejorar las condiciones de comunicación entre el departamento de Guaviare y el departamento del Meta. Igualmente, también hicimos inversiones en Bichada, 70 mil millones de pesos. Esta es la vía Juriepe-Puerto Carreño. Es una vía de más de 90 kilómetros. Los hicimos a través de convenio y con un tipo de asfalto que se llama Ripio, por 25 mil millones, hemos ido pavimentando este gran corredor que se va a constituir en el corredor más importante transversal de Colombia que ahorita lo vamos a presentar un poco, que es la conexión entre el Pacífico y la Orinoquía colombiana. Estos son extensos territorios que tienen un gran potencial agrícola. En los departamentos de Amazonas, Guainía y Baupés hicimos muchísimos trabajos en lo que tenía que ver con el mejoramiento y mantenimiento de los muelles como Victoria Regia y Puerto Carreño en el departamento de Amazonas. También hicimos mantenimiento de las vías terciarias que se encuentran en el departamento de Guainía. Igualmente, en el departamento de Baupés con el muelle Yarabate y adicionalmente con un mantenimiento periódico de 7.5 kilómetros. Y en el departamento de Santander, inversión de 2.5 billones de pesos. Ahí hicimos muchísimas obras. Estamos viendo en este caso un intercambiador que es el intercambiador de Mutis en la ciudad de Bucaramanga. Otro de los intercambiadores que ejecutamos allá fue el intercambiador de Piedecuesta. En el intercambiador de San Francisco, en el municipio de Piedecuesta, sobre lo que va a ser el área metropolitana de Bucaramanga, mejorando la conectividad de todo ese corredor. Igualmente, en ese mismo corredor construimos el intercambiador del bosque en el municipio de Florida Blanca con una inversión de más de 20 mil millones de pesos. Y sobre esa misma zona estamos haciendo una calzada adicional en el denominado corredor TCC Molinos. Igualmente, una glorieta recientemente construida que mejora la comunicación entre Girón y Florida Blanca en ese departamento. Una vía importantísima para comunicar los departamentos de Boyacá y Norte de Santander sobre todo el corredor del departamento de Santander entre Capitanejo y Presidente, que es esta vía denominada la truncal central del norte. Este proyecto hicimos 70 kilómetros de un corredor de 102 kilómetros y estamos ejecutando otros kilómetros adicionales con puntos críticos, de tal manera que el próximo presidente no le responderá sino a hacer los últimos 26 kilómetros que están sobre el páramo del almorzadero en esta muy bonita región del departamento de Santander. La transversal del Carari, entre Puerto Araujo y Cimitarra, 30 kilómetros de vía rehabilitada, entre Cimitarra y Landazuri se hicieron pavimentos en 30 kilómetros. Aquí hay un puente del fondo de adaptación, otro puente construido por el Instituto Nacional de Vías y también se hizo un aporte muy importante para este departamento con los denominados contratos plan para las vías secundarias. Fue una inversión de más de medio billón de pesos, aportados 450 mil millones aproximadamente por el Instituto Nacional de Vías, el otro recurso por parte del departamento de Santander y se complementó ahora con recursos de la venta de Isagen por 178 mil millones de pesos para completar un mejoramiento muy importante en las vías secundarias del departamento de Santander. Aquí algunas imágenes como la de entre San Gil y Chirajara. Igualmente en este departamento hicimos otros proyectos a través del programa de vías de equidad. Y en Norte de Santander nosotros hicimos inversión del orden de 800 mil millones de pesos. En este caso la parte binacional que es bien importante, esto es todas las instalaciones de lo que comprende el complejo del puente de Tienditas, un puente que son tres puentes que comunican dos vehiculares y uno peatonal y adicionalmente un kilómetro más de accesos. Este intercambiador que es el intercambiador de Atalaya, una inversión de más de 40 mil millones de pesos para mejorar la comunicación de Cúcuta con Ocaña. Y en este momento en ejecución este intercambiador que es el intercambiador de Benito Hernández, con inversiones del Instituto Nacional de Vías, pero también con inversiones de la Agencia Nacional de Infraestructura. Ahora quisiera ver y mostrarles este proyecto que se está haciendo, está siendo ejecutado por el INVÍAS Estudios y Diseños por más de 47 mil millones de pesos, que es la conexión Pacífico-Orinoquía entre el puerto de Buenaventura hasta llegar a Puerto Carreño. Está en el Plan Maestro Intermodal 2015-2035, realizado por este gobierno. Se trata de un corredor de aproximadamente 1.500 kilómetros de longitud. Y en este corredor empezamos con las obras desde Buenaventura hacia Uga, en esa doble calzada que se ha venido ejecutando, ya 70 kilómetros de doble calzada con túneles y viaductos. La infraestructura desde Uga hasta Florida en el departamento del Valle es una muy buena infraestructura. Luego continúa en los departamentos del Tolima y del Huila con varias de las obras que se han venido ejecutando, como es el caso de la vía Baraya-Colombia. Y luego continuando hacia la zona de la Orinoquía, en los departamentos del Meta y el departamento del Vichada. Beneficia a cinco departamentos, nueve millones de habitantes. Aquí va a haber un túnel que es un túnel férreo, una conexión que va a permitir la movilización del punto de vista intermodal. Esta es la característica de lo que sería ese ferrocarril transportando vehículos a través de energía eléctrica. Aquí ya no haríamos los túneles que estábamos haciendo anteriormente atravesando las cordilleras por las partes altas, sino que en este caso lo que haríamos es un túnel férreo sobre la base, sobre la zona del Valle del Cauca, atravesando la cordillera central y comunicando entonces hacia el municipio de La Herrera en el departamento del Tolima. Y conectando esta vía a sí mismo con los departamentos del Tolima, el departamento del Huila y aquí la región de la Orinoquía en todo este sector de Puerto Carreño, desde Puente Arimena a Puerto Carreño, que tiene un beneficio enorme porque aquí hay más de tres millones de hectáreas que son potenciales para el cultivo. Ya se estableció por la ANLA la alternativa más importante que es esta que está en los medios del departamento sin estar en los extremos con el río y en este sentido, pues este es el gran potencial que tiene este proyecto. Son 620 kilómetros entre Puerto Carreño y Puente Arimena con velocidades de operación de 100 kilómetros por hora. Pero estos no son los únicos estudios que dejamos. Dejamos horas en licitación con los recursos de Isagen que comentaba de 177 mil millones de pesos. Vamos a adjudicar la variante de San Gil la próxima semana. Es un contrato que entre obra e interventoría es del orden de los 200 mil millones de pesos y también dejamos estudios y diseños en esta región. Tenemos, ya lo habíamos dicho, el Corredor Pacífico Orinoquía, continuar la carretera entre La Fragüita y Villagarzón para comunicar los departamentos del Caquetá y el Putumayo, la vía a Florencia hacia San Vicente del Caguán, sobre todo esos pavimentos de Puerto Rico a San Vicente del Caguán. Tenemos un corredor diseñado que es Neiva, Balsillas, Santo Domingo, San Vicente del Caguán, Mesetas, La Uribe, que es el propósito de poder avanzar con los pavimentos con el Ejército, Baraya, Colombia, igualmente con el Ejército Nacional. Hicimos los estudios y diseños de San Gil, Santa Rosita en el departamento de Boyacá, Curos, Málaga, que es una obra que hay que seguir impulsando, 40 kilómetros ya pavimentados de los 122 que tiene, La Lejía Saravena, que es el sueño de la gente de Arauca y que está ubicado en el departamento del norte de Santander, Socha, Sácamalacabulla o la denominada transversal del Libertador e igualmente Puente Arimena, Puerto Carreño, que tenía la oportunidad de describirselos anteriormente. Esto es básicamente, señor presidente, las acciones que adelantó el Instituto Nacional de Vías y lo que tenemos para dejarle a los futuros gobiernos. Hable un poco sobre la transparencia y el número de proponentes. Bueno, presidente, usted bien lo dijo, nosotros en 666 procesos licitatorios del Instituto Nacional de Vías por nueve billones de pesos tuvimos alrededor de 30 mil proponentes. Eso nos da un promedio de 48 proponentes por licitación. Nosotros hemos luchado muchísimo con este tema de la transparencia por toda la política que ha sido establecida por usted, señor presidente, a través también del señor ministro de Transporte. Eliminamos el pago de anticipo en los contratos superiores a 20 mil millones de pesos. Igualmente, establecimos fórmulas para la adjudicación para evitar colusión de contratistas. Establecimos la modalidad de los pliegos tipo de tal manera que no tenemos ningún problema en las determinaciones de calificación de los proponentes en el momento de la adjudicación de esos procesos licitatorios y eso nos ha dado muchísimas satisfacciones, señor presidente. Igualmente, lo estamos promoviendo e impulsando a través de los pactos de transparencia con las regiones del país. Firmamos pactos con los gobernadores, con los alcaldes, insinuándoles y diciéndoles la necesidad de los pliegos tipos. Todos nuestros convenios le exigen a los alcaldes y a los gobernadores que hagan pliegos en vías y eso nos ha ido sorprendiendo muchísimo porque al igual que ese número de proponentes que ha tenido el INVIAS ya se está viendo reflejado en las licitaciones que salen a través de departamentos y municipios. Muy bien. Muchas gracias, doctor García.